Albeiro El Palomo Usurriaga, nacido el 12 de junio de 1966 en Cali y muerto el 11 de febrero de 2004, asesinado en Cali. Gestor y protagonista del título de Copa Libertadores de Atlético Nacional en 1989, sobre todo en un partido de la semifinal ante Danubio de Uruguay, el que Nacional ganó en la transición era 2-6 a 0 y el Palomo Usurriaga marcó 4 goles. Y también hizo el gol definitivo para empatar la serie después de que Olimpia le había ganado a Nacional en Asunción 2-0, el Palomo marcó en Bogotá el segundo gol, después de que el equipo Olimpia con unos jugadores hiciera un autogol, le paga el primer gol, la serie la empató el Palomo Usurriaga para irse a los penaltis y ganar la Copa Libertadores de 1989. Bienvenido siempre Palomo Usurriaga. Dios te bendiga.